Comprometido con una mejor calidad de vida, representada en seguridad para todos los colombianos, el Ministerio de Defensa ha reforzado las estrategias para golpear el delito y bajar los índices de criminalidad en las ciudades. Con un aumento de 15.000 nuevos policías en los centros urbanos, la lucha contra el microtráfico, la microextorsión, el contrabando, el robo de celulares, el asalto a supermercados, la minería ilegal, entre otras estrategias de seguridad y convivencia, hacen parte de las 16 estrategias del Plan de Seguridad Corazón Verde. Se busca mejorar los protocolos de acción y de respuesta de la Policía en Seguridad Ciudadana. Asimismo, se han tomado medidas de choque para reforzar la seguridad en algunas ciudades, medidas que van desde el incremento del pie de fuerza y la militarización de zonas críticas como Buenaventura, hasta la expropiación y destrucción de expendios de droga. En Bogotá, como medida de choque, se está aumentando progresivamente la presencia de la policía en Transmilenio, que se suma a los 800 que se entregaron a comienzos de año. Habrá cuadrantes móviles en 75 barrios, catalogados como los más inseguros de la ciudad. 53 zonas escolares están siendo intervenidas por presencia permanente de venta de narcóticos y 10 interconexiones veiales donde hay problemas de seguridad. La creación de nuevas policías metropolitanas y el fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que ha dado excelentes resultados por la cercanía del policía con la comunidad. La georreferenciación del delito, es decir, la identificación puntual de hechos delictivos, ubicación y frecuencia del ilícito, ha permitido que los delitos de alto impacto disminuyan. El homicidio bajó un 18%. Entre enero y marzo de 2013 se presentaron 4.050 homicidios. En el mismo periodo del 2014 hubo 3.334 casos, 716 homicidios menos para este periodo. El secuestro extorsivo disminuyó un 20%. En lo que va corrido del 2014, 27 personas secuestradas han sido rescatadas, 2 han muerto en cautiverio, 7 han sido liberados por presión, 22 liberados y 7 permanecen cautivos. La extorsión disminuyó en un 62%. El hurto a vehículos bajó un 20%. Pasó de 2.430 en el 2013 a 1.936 en el 2014. El hurto a residencias, personas y comercio bajó un 11% discriminado así. Hurto a residencias, 5.978 casos en el 2013 y 4.658 en el 2014, un descenso del 22%. Hurto a comercio, 6.482 casos en el 2013 y 5.129 en el 2014, un descenso del 21%. Hurto a comercio, 7.129 en el 2014, un descenso del 21%. Hurto a comercio, 7.129 en el 2014, un descenso del 21%.